Durango presenta Segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, del 5 al 7 de marzo. Un llamado a la acción. En Durango, líderes de diferentes países se reunirán en un espacio que intenta cambiar las reglas del juego con temas globales por medio de acciones por adoptar para lograr limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. El 7 de marzo esperamos a todos los jóvenes en la sesión plenaria interactiva Terremoto de la Juventud, Proteger Nuestro Planeta, iniciativa mundial del movimiento POP en conjunto con el gobierno del estado de Durango para trabajar con jóvenes del estado, México y el mundo a través de acciones en beneficio del planeta, donde participarán personalidades de renombre global, instituciones educativas del país y diferentes organizaciones del mundo. Segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, del 5 al 7 de marzo.